bienvenidos sean todos una vez más a entrevistas metalpedia romance así es ya las bautizamos así y pues en esta ocasión estoy acompañado ni más ni menos que por una banda mexicana de jalapa veracruz con 20 años 20 años de que se formaron y yo me siento muy mal les voy a ser muy honestos porque apenas la semana pasada los conocí y bueno ellos son alfa eridano eterno entonces aquí me acompaña a dara miembro fundador y warship que es el pues puede decir que es el nuevo guitarrista pero que ya tiene con la banda alrededor de 13 años y no mal recuerdo ahí si no me fallan los números 15 15 años mira si me fallaron perdón comunicólogo saben las matemáticas no son no son ni fuerte pero bueno chicos se pueden presentar por favor este ricardo adelante qué tal soy ricardo gonzález war chief soy guitarrista de alfa eridano entré por ahí del 2006 y en esa época tocaba el teclado pero ahora toco la guitarra que después vamos a ver cómo fue este cambio más adelantito ahí les tenemos ahí eso y bueno rubén nadara por favor bueno yo soy rubén guzmán soy fundador de la de la banda yo tengo desde el inicio y este y bueno pues este pues estoy muy contento por la invitación aquí a la entrevista contigo y este a charlar un buen rato de 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 todo lo que pues ahora sí que todo lo que se se ocurra y todo lo que pues tengas ahí previsto para la charla pues sí mira pues primero 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 y lo que más me me saltó y de hecho llevo practicándolo pues casi ya una semana es un nombre no y de hecho todavía me cuesta trabajo decirlo y me equivoqué este pero bueno a ver cómo cómo surge su nombre y por qué lo eligen o sea por qué alfa eridano a querrar bueno esa historia y pues les puedo comentar fue veníamos mi hermano y yo el baterista en que y yo veníamos este pues terminamos de tocar una banda que se llamaba sacro nocturno allá en jalapa en el más o menos empezó en el 96 en el 98 fue cuando pues tronó la banda y mi hermano y yo de esa banda decimos formar otra banda nueva y ya este nosotros estuvimos viendo la posibilidad de reclutar integrantes y todavía no teníamos un nombre el nombre se se puede decir que más o menos se me ocurrió a mí porque lo vimos en todo fue a raíz porque queríamos un nombre medio extravagante que sonara no sé hasta un poco mamón porque yo recuerdo que en las este en las bandas metaleras era mucho los nombres con terminaciones asian no inmolation incantation suffocation superation no sé o sea etcétera no nosotros queríamos darle un ándale ándale queríamos darle entonces otro un nombre más pues no sé que sonara raro y y yo me metí a nos metimos a ver un libro sobre cuestiones del universo y yo empecé a ver siempre a mí me interesan esas cosas y yo vi la constelación del alfa alfa eridani no pero ahí decía alfa eridano en latín es alfa eridani no y la estrella principal es a kernar o a kernar o como le quieran llamar y es un río es como el río de el alfa eridani es el río se supone la mitología griega que es el que te conduce al 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 hades al inframundo entonces a mí también por ese lado se me hizo interesante y pues fue que los integrantes de ahí decidimos que así se llamara la bala ok mira qué interesante este yo la parte de la constelación no la no la vi este vi la parte del nombre de que es uno de los cinco ríos que conectan con el con el hades este y me pareció bastante bastante chido este su nombre ya cuando lo entendí porque al principio si fue así como que espera que de qué me están hablando no y si lo tuve que que checar y dije ok ok entonces vamos vamos bien no y bueno este me pueden contar y a ver si en esta en esta historia que ahorita me van a decir puedo entender el por qué tienen 22 años de carrera y no los no los había escuchado no no habían votado en mi lista y ni siquiera tengo conocidos que son estos vamos a decirles como es nuestros mamadores del metal este que buscan las bandas más raras y más este underground del mundo para que en una charla en una peda te la sacan y tú te quedas así como que wow no que de dónde salió eso no y jamás 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 me habían nombrado su nombre entonces yo estoy yo en verdad si estoy muy muy sorprendido y pues sí estoy cierto punto consternado no que qué pasó y qué ha pasado no nos pueden contar un poquito de su carrera y cómo ha sido su trayectoria de estos 22 años de hecho es curioso puesto que lo dices el punto de que conoces a atrus o a gente que es muy clavada con las bandas ya sabes el demo el demo grabado en grabadora en sirlanca no pero sí de hecho desde el demo en el 99 y el posterior que se le dio en el 2002 la banda si está movido en esa época por tapes o por copias o por blogs que incluso desde el primer disco siempre han sido han salido con concreto récords quizá en la lo que ha pasado es que concreto récords por ejemplo ahorita ha tenido mucho boom pero menos nosotros fuimos de las primeras que será cinco bandas que editó concreto récords ok en el 2004 el también sacó el 2007 el aberrant head icon el 2010 el mito el 2014 el aberrant head icon digo perdón el el astic war metal el astic war metal pero fíjate que esos primeros discos los movíamos en tocadas hemos movido mucho pero pero siempre ha sido nuestra banda fíjate que un caso raro ha sido muy de boca en boca muy de boca en boca de hecho el spotify pues ya ves que es algo que ha surgido fue el boom hace unos cinco años seis años sí 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 apenas empezó a moverse ahí este su el spotify y como que se hizo tendencia no también para las bandas este empezar a meter ahí su música y pero en estos en este tiempo ustedes tienen cuatro discos de estudio y el que están viniendo a promocionar ahorita que sangre de sacrificio que es cd y dvd no este que salió el el año pasado si no estoy ahí no va a salir va a salir apenas va a salir apenas va a salir teníamos previsto que saliera editado a finales de ahorita de este mes bueno ya estamos ya ya terminando al parecer es probable que la otra semana salga hubo unos atrasos y con la cuestión de la maquila o pero bueno ya es sería nuestro nosotros lo estamos considerando como nuestro sexto este larga duración aunque es un disco en vivo por el aniversario de la banda pero así lo estamos considerando nosotros ok para cuando ustedes estén viendo esto el disco ya está allá afuera a la venta entonces pues en donde lo vamos a poder conseguir de hecho ya este lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales que van cam spotify dice apple y fíjate ahora que lo comentas es curioso porque el disco se grabó en el 90 en el 2019 2019 sí por eso tenía como que ahí me confundí con las fechas y estábamos celebrando nuestro 20 aniversario y ahorita ya tenemos 22 años sí ok pero este disco dónde lo grabaron en qué evento en vivo lo grabaron o es de muchos eventos o fue uno solo fue un solo fue una una sola sesión se grabó se grabó en el en aquí en jalapa fue un concierto en vivo en el teatro jj herrera que es un teatro que está al lado de aquí en el centro y son que será 12 rolas 11 rolas 11 tracks 11 tracks y las otras las otras cuatro fueron grabadas en el mosfet el festival online que organizó armando ok pero las incluimos bien bien incluidas en el dvd muy bien muy bien y bueno ahora me imagino que se han enfrentado han tenido algunos problemas algunas adversidades a lo largo de este de este tiempo nos podrían contar la que más los ha marcado o la que ustedes consideren si tienen diferentes ahí este una que digan híjole este en este punto si estábamos pero tocando fondo o hijo esto nos ayudó a esta experiencia salió este disco o esta canción algo así que tengan híjole yo creo que han o sea han sido muchos momentos que han marcado a la banda en este aspecto salidas integrantes yo la primera que fue fuerte fue la salida del del primer este vocalista de bien no me acuerdo cuál era el nickname que tenía era creo era horda saludos para el buen jota si nos está viendo este por cuestiones de que él ya no iba a ensayar y fue un momento un poquito difícil pero tomamos la decisión fácil yo creo que el momento más álgido y realmente que fue el que caló muy hondo en la banda fue cuando decidimos este que salieran de la banda este sorban y este y y hay más adelante lo voy a contar es un caso chistoso tanto sorban como este este refator refator en ese entonces estaba tocando el bajo y sorban era el vocalista y hubo pues ciertas cuestiones de más que nada como que había mucho tiempo en el que ya no iban a ensayar ellos y a mi hermano y a mí pues si nos este pues nos cabrió ese asunto sobre todo porque y eso lo platicamos de frente todos eso me cabrió a mí en lo personal y yo se los manifesté a todos que no podía ser que casi más de año y medio ellos no iban a ensayar y había ensayos donde así mi hermano y yo así los dos nos veíamos y con o sea hasta casi nos poníamos a llorar del del coraje no de del de de la impotencia de decir güey nosotros seguimos aquí aferrados y los demás o sea yo entendía que también ellos tenían ciertas prioridades pero jamás loco o muy poco lo comunicaban o no sé qué pasó bueno eso básicamente fue fue la situación como muy donde tocamos hondo y esa situación fue la que nos hizo grabar el el porque fue en el 2000 después del Ricardo creo fue del después del mito no 2011 2011 y en 2012 fue ya cuando este pues estuvimos reclutando nuevos miembros entre ellos pues fue matos quien se encargó de este de llevar a cabo la 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 doble labor del bajo y de la y de la y de la voz y ahí fue que durante ese lapso como de dos años o más este fue que grabamos grabamos en 2013 el as de el as de war metal y salió editado en 2014 en en concreto récords esa fue yo creo de todas las situaciones que hemos tenido tal vez esa fue la más este la más dura o bueno no sé ahí Ricardo ahí tú con sí bueno de entrada yo como integrante que entré en 2006 de muchas anécdotas el hecho de enfrentarnos a a las grabaciones al público salir a tocar las condiciones paupérrimas dormir en terminales o no poder dormir estar en estar en medio de una peda en un organizador que no no nos pagó un hotel el intercambio de discos las amistades que ha sido un el hecho de de hacernos una familia porque ya ves el cliché que dicen que una banda es un matrimonio sin sexo no pero a mí me ha marcado como persona y como ser humano no o sea el hecho de crecer con amigos y ver que algunos siguen tienen hijos las carreras éramos estudiantes antes y ahora ya prácticamente somos unos señores pues sí 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 la evolución que han tenido porque la banda ha crecido básicamente con ustedes no digo contigo este Rubén pues 22 años pues contigo Ricardo pues 15 no entonces pues también es pues sí es una vida básicamente entonces si es a las experiencias y todo eso pues ahí ahí están y ahí se van este generando y se van formando y ahora con esta parte ahorita que mencionan de que a partir de tocar fondo en 2012 lo toman como trampolín lo canalizan y sacan uno de sus mejores trabajos ¿no? se ha catalogado como uno de sus mejores trabajos el Aztec War Metal este ¿cómo es el proceso creativo que tienen ustedes para componer ya sea las líricas y la música? ¿siguen algún proceso o dejan que esto fluya? simplemente lo van lo captan y sale ¿cómo le hacen? bueno por el lado de la de la cuestión de la composición musical este básicamente las ideas primarias las desarrollamos entre Enke y yo debido a que allá tenemos una creo que tenemos una conexión aparte de que somos hermanos y durante este tiempo los dos hemos como que progresado en en nuestro instrumento hemos mejorado mucho él yo siempre he considerado a mi hermano que es un es un baterista la verdad es un fuera de serie o sea lo que él hace es que él nos va como siempre empujando nuestros límites nos va llevando y y nos va llevando y nos va llevando y luego a veces ahí estamos así y así y así o sea esa situación de competitividad pero yo yo diría sana sino yo diría que es una competencia sana en el cual y todos en la banda como que creo nos empapamos de esa de esa inercia ¿no? bueno en la composición pues trabajamos las ideas básicas mi hermano y yo este yo en la cuestión de la de la de la guitarra tengo alguna algún riff en alguna no sé en alguna tonalidad en alguna melodía con alguna no sé una escala una progresión de acuerdos y yo siempre trato de que de tener varias opciones pero que tengan coherencia para que no suelen no suenen rolas no traten de sonar las rolas forzadas y muchas veces también me he equivocado y muchas veces ha habido ideas que se han botado o sea ideas que yo pensaba que eran buenas y con el consenso de todos me lo hacen saber sabes que no esta madre no va así por esto y yo digo ¡ah! cierto entonces es como es también una buena cachetada a uno para darse cuenta que también uno comete errores tanto mi hermano como yo cometemos errores y que estamos abiertos a la a la ¿cómo se llama? al consenso entre todos exacto sí de hecho la autocrítica es algo que siempre nos nos ha caracterizado como banda porque sobre todo al interior cuando componemos si Rubén llega con un riff y no nos gusta o le decimos no, tú sabes que esto suena a Begemón ¿no? esto suena a Begemón pero Rubén hace esto y de ahí pasa a otro periodo prácticamente se hacen las líneas del bajo después casi el último es el teclado y de ahí las letras en el periodo en el que estaba Sorban prácticamente se encargaba de todo de todas las líricas y ahorita lo que menciona Rubén de Last of War Metal que fue esta como ruptura que fue como echar para adelante yo me aventé de las nueve rolas seis letras y las otras cuatro o cinco se las aventó Matus que llegó pues fue el nuevo integrante pero fue gasolina pura porque él llegó con ideas desde el hecho de la cuando hicimos audiciones los que llegaron pues eran personas que o no traían la canción completa o no sé querían que le pasábamos la tablatura no sé ok Matus llegó con el bajo y hasta cantando ¿no? quizá no la sería así en cuanto a la técnica pero la fue puliendo y desde que vimos la llegada dijimos Matus es el vocalista sí exacto por la o sea cuando vimos a Matus más que nada la actitud y la la cuestión del 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 comprometerse con la banda eso fue lo que dije y yo y mi hermano y con los demás dijimos pues Matus entra y a la fecha yo creo que es el el miembro obviamente es el miembro más joven de la banda ok pero su juventud la compensa con ese bueno que ahorita ya no está tan chavita no es el Tomat este que su juventud la compensa con ese este compromiso con esa capacidad de de hacer las cosas él se encarga de muchas cosas de la banda también no solo es cuestión vocal y de bajo que ya requiere un esfuerzo considerable sino también cuestiones desde ventas cuestiones de del trabajo de con el Facebook con con las plataformas digitales o sea cada quien en la banda tenemos este creo que hemos sabido este dividir las tareas tal vez este yo me clavo más en la cuestión de composición musical y y a veces creo que es un dentro de lo autocrítico pues creo que a veces yo dejo de lado la cuestión de las este las relaciones para ver con otra gente para mover el material todo eso pero bueno tratamos entre todos de este de compensar esas este no sé esas falencias y las cosas que nos que nos benefician para que la banda trate de salir a flote yo creo que ahorita la banda está en un punto en el que de que podemos dar un salto más este más fuerte y más sólido ya con este DVD SD y con lo que venga del que sería ya el séptimo disco que ya está compuesto ok ok y el esta parte del del disco ahorita tengo una pregunta para ti Warchip pero quiero agarrarme del del disco este nuevo disco el séptimo disco eh tienes ya o tienen ya fecha como para más o menos del 2022 ah Ricardo pues estamos pensando en grabar por ahí de enero febrero ok que será el más mezcla y masterización que a veces como que hay ahí dime si diretes gentejales y esperamos que por ahí de julio o agosto esté saliendo nuevo material ah muy bien muy bien pues sí ya ahora sí que parece que está lejano pero de hecho con este tiempo que avanza tan rápido lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina y bien la pregunta que te quería hacer era relacionada a lo anterior Warchip eh tú cómo te inspiras para describir en qué en qué 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 te viene a la cabeza qué estás viendo algo qué lees o simplemente estás en tu habitación y de repente apagas la luz y te golpea una idea qué es lo que pasa en esa parte de la hora de escribir eh bueno hay pues hay como ya ves que el proceso creativo siempre ha sido como como cada quien tiene cada quien se acerca al arte de distintas esquinas esquinas eh por lo general eh bueno a mí me gusta me gusta mucho leer eh estudié letras digamos que el tema antropológico de las culturas eh más americanas las aztecas no no lo manejo como tal eh de una forma así literal nos gusta tomar una idea no sé estoy pensando en una leyenda o no voy a no voy a redactar el Popol Vuh literalmente ¿no? y lo que hago es leer leer un poco leer novelas sobre el tema y sobre todo vivencias de la banda y las empiezo a redactar de una forma en cual eh puedan tener una un espejo a la banda ¿no? estoy pensando por ejemplo en en canciones que hablamos sobre el sacrificio sobre sacrificios o que que tiene que ver con el camino o el tópico del clásico tópico del camino del guerrero por ejemplo ¿no? y lo mezclo con la mitología prehispánica entonces esto es como un motor para que nosotros vayamos hilando una letra y y basado en la brutalidad digamos de lo que puede ser una visión no te preocupes amor nosotros vamos hilando el discurso para que vaya embonando con nuestras vivencias sobre todo sobre todo ahora lo pienso con el Azte War Metal que fue el disco que nos nos llevó como a defender esta gloria de la banda con la brutalidad ok mira eso está eso está bien padre porque sí como bien lo dices ¿no? cada quien se acerca al arte de la manera en que más la acomoda y bueno saber esto de que ustedes se basan en la lírica en lo que es en las experiencias de la banda y lo tratan y lo exponen ¿no? en esta parte con la brutalidad que por favor vayan a Spotify querida audiencia pongan el Azte War Metal en verdad es un excelente excelente disco yo lo lo escuché por primera vez que hoy estamos grabando en viernes en esta línea temporal este yo lo escuché por primera vez el sábado de la semana pasada este y me quedé de wow no yo tiendo yo tiendo apagar todo y poner el disco y solamente concentrarme en la música y quedé bastante impactado y muy sorprendido y pues les comento de nuevo me vino toda esta parte como de la resaca emocional de decir ¿por qué han pasado 20 años 22 años y nunca los había escuchado ¿no? entonces este vayan escúchenlo en verdad es es un 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 discazo este y bueno pone ponen alto no solamente México ponen alto Veracruz ponen alto de toda la escena de metal ¿no? entonces es en verdad una joya por favor vayan escúchenlo está ahí en su Spotify aquí les aquí les está apareciendo la dirección para que lo anoten vayan lo busquen lo ponen en en Google y les avienta la la página entonces bueno con esto pues ¿qué hacen ustedes para el desestrés del trabajo de la banda? ¿tienen alguna otra actividad? ¿tienen algún hobby? híjole pues hobby pues pues creo que me desestreso poniéndome a tocar la guitarra o luego con este con con mi novia vemos series este salimos etcétera este pero joven como tal pues yo creo que es este híjole tocar la guitarra y a ver este los recientemente los videojuegos fíjate yo era muy fan de los videojuegos de Aymorro con el Atari el Nintendo y todo eso y ya después de una época para acá como pues me he hecho más fan de ciertos juegos ya se podría decir que es como como mi pasatiempo ¿no? ok ¿de qué juegos estamos hablando? pues se juego mucho uno que se llama Saint Seiya Awakening es de los caballeros del Zoydaco del Play 3 no es de está en este lo puedes descargar en el el App Store de Google es este de este GT Arcade ya sé cuál sí ya 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 que es tipo RPG ándale sí está bueno está bueno sí 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 también lo estoy jugando sí 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 ah también lo estás jugando sí 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 me fui por el lado del el de peleas de Play 3 y el ajá sí sí pero no ya ya sé cuál estás jugando mira muy chido en qué en qué este legión está en qué servidor digo para ahorita 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 lo checo no me acuerdo ahorita lo checo mira qué chido entonces así videojuegos tocar la guitarra pero la guitarra sin buscar riffs no o sea ándale sí 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 practicar y sacar cualquier cosa ándale ok muy chido muy chido y tú este Warchief pues me gusta ver cine películas este tu playera no lo indica pero es ¿cuál fue la última película que has visto o qué película nos recomendarías? no sé de bueno de John Carpeton una que casi no es muy reseñada no sé por qué la de Intemotos Madness que es la de Sam cuando actúa Sam Mill este actor que actuó en Jurassic Park casi todo el mundo habla por ejemplo de Halloween no sé este precinto 13 ya sabes las las de vampiros vampiros las clásicas pero esta película no sé por qué nunca tuvo mucha mucha no sé relevancia pero es buenísima ok me gusta ver mucho cine desde clásico de hecho he visto que ustedes también hablan de cine estuvieron hablando de slasher y es como sí 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 estuvimos hablando de slasher generales de cine clásico hasta el pacheco el cine de serie B uno de mis hobbies favoritos es hacer fotografía de calle bueno a veces trabajo en un periódico pero cuando puedo hago fotoperiodismo pero me pongo a hacer mucha fotografía de calle como vida cotidiana y es como super mama eso me no sé me relaja y salgo con mi cámara a las 7 de la mañana ahí a caminar literalmente a cualquier colonia me pongo a tomar fotos o a veces salgo con mi flash en la noche o a veces con un amigo hacía mucha fotografía policiaca pero bueno en Veracruz hay bastante violencia y ya sabes que hay que frenarlo un poco a veces sí 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 no está tan padre sí no y pasear con mis mascotas que tengo dos perros ok esa es mi pasión ah muy bien y en esta parte de la de la fotografía la subes a instagram o es para colección personal este sí tengo un instagram que se llama bueno me pueden buscar como ricardo warchief he hecho algunas exposiciones aquí con algunos amigos y y bueno ya es que bueno como fotoperiodista estuve trabajando con una agencia y mandaba para la jornada y esas medias más convencionales pero la fotografía de calle ahí sí totalmente en mi instagram que es ricardo warchief ok ahí vayan a checarse el trabajo de ricardo que aparte de de tocar la guitarra y el teclado este pues fotógrafo muy bien mira bonito hobby es bastante padre y bueno lo de los perros pues es es genial ahorita ahí ahí andan los míos brincando y haciendo sus cosas este pero bueno y pues ya vamos a vamos entrando a la a la recta final de esto pero pero todavía quedan cositas por descubrir de estos chicos así que bueno señores claro este a mí siempre me me causa curiosidad el saber cómo fue que eligieron su instrumento en este caso pues tú rubén la la guitarra y tú este ricardo cómo fue tu paso del teclado del teclado tu inicio con el teclado y después la guitarra cómo los llevaste ambos este ambos instrumentos y y si y si sucedió algo aquí en alguna historia algún este momento de que ustedes eligieron tocar ese instrumento o el instrumento los eligió a ustedes cómo fue híjole pues en mi caso yo recuerdo que mi primera guitarra fue una acústica que me compró mis papás yo creo ahí tenía como 13 14 años pero este como no sé qué bueno yo sí bueno sí recuerdo que hice yo ahí tuve una rabieta con mi hermano y se la terminé este este pegándole en la espalda con la guitarra la hice cachos este esa es una anécdota y eso fue te digo eso es mucho antes de lo del alfa después de esa lira me compró este bueno yo ya fumaba un chingo yo creo que tenía como 16 años y me dijo mi jefe sabes que este quieres este quieres tu guitarra eléctrica pues para la fumada y no sé creo que dejé de fumar cuatro meses y los cuatro meses ella me iba juntando una lana y ya con esa lana le compré una lira al que fue mi se puede decir como mi primero maestro de guitarra al buen eric ojalá no creo pero él es músico es muy músico versátil en otra onda y este él fue el que me enseñó los primeros acordes de ahí empecé yo a practicar y yo fui buscando por otros medios con otros músicos que me enseñan ciertas cosas pero creo que es este la es la persistencia o sea tú quieres descubrir cómo es que se hacen esos sonidos o sea yo realmente por ejemplo hacer un palm mood o la técnica para que la guitarra se oiga así yo la conocí mucho después como por el creo no sé como antes del alfa como un año antes y yo no sabía ni siquiera cómo se hacía esa técnica hasta que dije ah pues voy a poner esta parte de la mano acá en las cuerdas y ya lograba ese efecto o sea son cosas que consigues por ti mismo y sin que otros te dijeran y ya de ahí pues con la ayuda del internet ya como por el 2000 2001 un poquito más adelante empecé a ver que ya subían cosas de información ¿no? este documentos que venían este con ejercicios escalas acordes y ahí fue donde descargué un creo que es un libro de Joe Satriani y tiene diversas técnicas de digitación de cambios de acorde y eso me ayudó muchísimo a potenciar mi este mi mi quehacer en la guitarra del primer disco al segundo yo siento que es donde noté un un avance bastante fuerte y creo que en ese segundo fue como que en el que se empezó a consolidar el sonido de la banda hacia una cuestión este más como extrema y con más velocidad ok entonces tú siempre quisiste ser guitarrista o sea siempre te llamó la atención el instrumento y siempre dijiste ¿cuáles son tu top 3 de guitarristas favoritos preferidos? ta cabrón me lo pones difícil este yo creo que sin orden sin orden no me digas uno, dos, tres nada más así tus tres que dices estos son ahorita híjole el primero sería yo creo este Trey Asato de Morbid Angel ok yo creo ese sería el primero por su capacidad este es un cuate que 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 su cabeza la tienen o sea la manera en la que compone a mí se me hace muy está en otro en otro universo ese cuate o un guitarista que por lo que me influenció su música mucho es Jeff Hanneman de Slayer parece que este Resting World Descanse Descanse en Guerra ese y yo creo en tercer lugar híjole es bien complicado yo creo que sí sería una influencia pero más que nada en cuanto a abrir mis horizontes musicales si podría ubicarlo ahí a tal vez este este cuate Tony McAlpine de un grupo que se llama Planet X yo si lo pondría aunque es otro estilo que es más mucho más tirado en el progresivo pues yo creo que el estudiar ahí cositas a mí me ayudó mucho a desarrollar la guitarra si no hay aparte que que Tony McAlpine pues es un músico súper versátil y completo y aparte si los sonidos que que tiene y que llega a sacar en la guitarra son en verdad son magistrales y que los tengas como una ahí esa esa influencia digo que que te haya llegado joven también eso como que te empuja mucho decir wow de dónde salieron todos estos sonidos y quieres ver de dónde procede todo esto está muy chido si si y bueno a ver Ricardo cuéntanos por favor cómo fue que empiezas con el teclado con la guitarra qué llega primero después cómo te cambias a ver por favor ilumínanos es que he cagado porque uno quisiera tener una historia romántica pero bueno yo toco la guitarra la guitarra desde niño la guitarra acústica mi papá tengo bueno bueno vengo de una familia que es toca la guitarra el bar la batería mis abuelos tenían una banda chunchaquera con mi papá ok yo tocaba ya la guitarra más o menos y ya en la secundaria y seguí practicando pero pues no no tenía como un nivel digamos muy y de hecho ya cuando empecé a estudiar aquí en Jalapa conocí los demos de Alfred Hidano y empecé a contactar a la banda me hice amigo de Rubén por una tocada en en Chiapas que estuvo bien chida donde tocaron con Impayety no sé la novela escena de la época Sargatanás Raped God un buen de bandas ok y ya de ahí de regreso me empezó a dar clases Rubén y mis amigos de ellos nos poníamos unas pedotas ya sabes anécdotas de eso híjole es cagado porque yo era platicábamos justo la semana pasada que yo era el tipo que estaba en el ensayo y no faltaba el ensayo yo llegaban llegaban podían faltar integrantes pero yo siempre estaba con una sillita sentado en la esquina viéndolos era era el fan el nombre chido y haz de cuenta que un cuando pasó la primera separación que salió el vocalista de Alfa en el primer disco el Magnificent pues así literalmente un día estábamos platicando la sala Sorban y Rubén y me dijeron ¿qué onda? ¿quieres entrarle al teclado? Martín va a entrarle a las voces el vocalista Sorban el que tocaba el teclado perdón va a ser ahora vocalista tú tienes que aprenderte las canciones en el teclado y ¿cómo ves? y digo ah pues va así en friega no sabía nada de teclado ok ah ok mira mira literalmente fue ponerme a ensayar empezar a ver las posiciones investigar los acordes practicar él nada más me dijo ¿sabes qué? las ruedas son así y yo pues ya tenía más o menos una conocimiento de las notas y dije no pues voy a empezar en forma de piano ¿no? y ya como básicamente lo que hacemos en Alfa son atmósferas más que partes digamos virtuosas o sea no es no es es prácticamente atmósferas pero se me hizo fácil y empecé a sacar el primer ensayo llevé tres rolas y el otro dos tres y así prácticamente en un mes ya tenía casi todas las rolas y empecé y empecé a darle estuve así tocando ¿cuánto tiempo le dedicabas al día ensayando las canciones? ¿cuánto tiempo te ibas? no horas era era mi estudiar la carrera y ensayar o sea si estabas dedicado o sea tú si estabas pero comprometido 100% de que querías estar en la banda sí no yo era fan o sea yo quería estar en alfa ok ok mira qué chingo dices que no está romántico por dios romanticismo puro no eso es pero no sí no o sea eso está súper genial ¿no? porque eres eres la prueba de que uno como fan puede entrar a su banda favorita del momento ¿no? digo que aquí es la suelta lo mejor o el destino de que te hiciste amigo de ellos en una peda y demás y estuviste ahí constantemente hasta que se te dio así como que la oportunidad de saber vente ¿no? y tú pues la tomaste ¿no? porque también pudiste haber dicho ¿sabes qué? pues no entonces yo me quedo aquí como fan y pues porque la neta no sé tocar el teclado pero no te importó y fuiste por todas o sea que eso está eso está bien chido y dije a huevo y así le estuve dando y pues pude ¿no? pues estuviste de tecladista 12 años sí 12 años de ahí lo que dice pues haz de cuenta que vino la ruptura de la banda en el mito pero yo seguí ¿no? entró otro guitarrista no perdón seguimos con otro guitarrista y después de grabar el AST War Metal tuvimos diferencias con el guitarrista que teníamos ya prácticamente terminamos con él y empezamos con la búsqueda de un nuevo guitarrista yo ya tenía la espina de querer tocar en la banda ¿no? pero como te decía ya estaba yo tan claro que sentía que ya no le daba mucho a la guitarra yo ya enfrascaba ¿no? sí y tuvimos a hicieron audiciones y yo hice audición y no quedé no quedé entró otro guitarrista entró otro guitarrista un chavillo pero era un guitarrista literalmente más rockero ¿no? ok ok de hecho tocaba en bares es es flota el cuate es amigo pero para para ser alfa pues digamos que tienes que tener velocidad sobre todo en el alternativo que es death metal y es muy rápido sí hay muchas ruolas de las del after war metal como Defending of Glorious Presence que es pura caña ¿no? after war metal o push alboritón son ruolas que exigen bastante bastante fuerza y velocidad y después estuvimos con esta guitarrista y no nos gustó en una tocada que estábamos en Jalapa pues yo estaba estábamos tocando y y yo escuché a esta guitarrista y cometí muchos errores ok yo estaba molesto y este tuvimos diferencias y yo me dije voy a ponerme a ensayar voy a sacar las rolas y ya volví a hacer audición y quedé pues mira que ahorita nos digas eso es así como que si aprendiste a tocar el teclado para quedarte en la banda digo que no retomaras la guitarra para quedarte en esa posición creo que era así como que ya no nos sorprende a esta altura ¿no? de que hasta que nos estamos conociendo digo está está súper chido ¿eh? que buena historia ¿eh? sí sí fue una situación bien bien chistosa eso de que bueno lo que comenta Ricardo y sobre todo que él se puso las pilas porque vio que hicimos audiciones con otros guitarristas y bueno con este ya tenemos ese problema de que sentíamos que no y de entrada no sé no lo no lo sentíamos parte de la banda también o sea esa es la cuestión este que no se complemente que no como que ahora sí que no agarre la onda de donde está ¿no? y luego probamos varios guitarristas y yo lo que veo en las que esto es como una crítica no sé si esto sea en general pero yo lo veo que en los guitarristas de ahora ya no no sé si no tienen oído o qué onda pero ya ahora todos te dicen no sabes que este sí este pásame las rolas en tablatura y yo güey estamos en esta afinación sácala de oído y total o sea no podían sacarla de oído como dos tres guitarristas tuvimos pruebas y no podían sacarlas de oído me decían este no necesito tablatura no chavo es así con este con y ciertas como cuestiones de actitudes que dices hay algo que no te gustan esos esos guitarristas esa actitud de en lugar de decir ah pues si yo quiero estar aquí va pues me la voy a aventar y aunque sea traiga una rola bien compuesta y con Ricardo pues fue que él se ahora sí que él vio ese pasar de esas pruebas y dice no pues yo creo que él dijo pues yo me la me voy a machinar me la voy a hacer y fue cuando ya cuando vimos realmente que sí tuvo ya un avance como guitarrista dijimos va así como él este tomó la 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 voluntad de hacer las cosas nosotros dijimos va nos la jugamos también y a la fecha pues creo que no nos hemos equivocado creo que ha sido un buen un buen miembro y sobre todo que es fan de la banda y eso se agradece muy buena historia muy buena historia me gustó mucho Warchiv y bueno pues ahorita que dijeron lo de las anécdotas de pedas no nos dejen con la duda y cuéntenos por lo menos una la que ustedes quieran así la que una que ustedes hayan dicho híjole esta es la que cuéntala Warchiv cuéntala no sé pues la que fue una que estuvo pues de las del te acuerdas del santuario pero pedas como banda o sí supongo que pedas como banda pues fue como banda la vez que este que estábamos echando el Lami y la de mi hermano con los iris pues nuestro nuestro teclariste que antes era bajista ok en una de estas pedas brutales escuchando Vital Remains en esa época nos mamaba nos mama Vital Remains pero cuando sacó el de Cristian ahí se era para nosotros no lo poníamos lo escuchábamos de ped a pa y en una de estas pedas este Enke que es nuestro baterista en esa época bueno es un monstruo ese tipo esa esa verdad y gordito y en un slam escuchando esas rolas le rompimos la nariz ok y el tipo estoy bien estoy bien estoy bien sigan 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 sacando a borbotones la sangre eso es algo gordo pero creo que es entre amigos que disfrutan el metal creo que es algo normal estos tipos de golpes y lesiones durante la peda y siempre decir tranquilos no pasa nada esto que es normal híjole mira muy bien muy bien muy bien y bueno bueno vamos a ir terminando esta charla que no quisiera pero pues el tiempo nos apremia y bueno para terminar este aquí en estas entrevistas este tenemos un pequeño juego este hacemos pues les doy dos opciones ustedes escogen uno o dos si no les gusta ninguna de las dos opciones que yo les estoy brindando ustedes pueden dar una tercera ¿sale? ok entonces este vamos a empezar este Rubén tú eres el que contesta primero y después Ricardo ¿sale? para tener un orden ¿les late? muy bien vamos a empezar con esto y dice así Metallica o Megadeth Metallica Metallica ok tequila o Mezcal tequila Mezcal muy bien aliens o reptilianos aliens aliens Jason Borges o Mike Myers Jason Borges Jason Borges no me pirateé la respuesta y bueno esto está más leve ya es la tranquila bosque o playa bosque yo creo que playa playa pues sí pues sí no nos está bien y bueno con esto damos por terminada esta bonita plática esta bonita entrevista que tuvimos aquí con Alfa Eridano Ackernar este vayan escúchenlos en su Spotify por favor háganlo síganos en sus redes este tienen Facebook Instagram Spotify que más Bandcamp sí en todas las plataformas nos pueden encontrar Twitter en Twitter exactamente Twitter Facebook Instagram este yo muevo un poco con mi cuenta de TikTok muevo cosas de la banda y puedo hacer una mención especial adelante por favor este tengo un canal de YouTube que ahorita me estoy dedicando a hacer este reseñas y comentarios de discos que me gustan de metal el canal se llama Let's Metalize se escribe es let's seguido sin apóstrofe metalice con Z let's metalize apareciendo aquí aquí está apareciendo y en la entrevista aquí arriba está todos los enlaces a sus redes y obviamente con el canal de YouTube de Rubén entonces pues vayan visítenlo y pues déjen ahí sus comentarios déjenle su subscribe por favor aquí también aquí déjenos muchos comentarios y por favor por favor vayan y escuchen a esta banda mexicanos de Jalapa Veracruz y con 22 años de trayectoria que pues tenemos que darle justicia no ustedes true metal fans por favor hay que hacer algo no para que estos chicos sean escuchados en todos lados entonces pues sin nada más que decir yo soy Maru Abitia y tienen algo más que agregar chicos pues nada nada más que muchas gracias por la invitación por la entrevista la disfruté bastante y que bueno que nos sigan así al igual que este que tu canal que nos sigan y que se siga difundiendo esto del metal muchas gracias a Metalpedia por el espacio de esta es súper chingón que nos abran el espacio para poder hablar un poco de lo que hacemos con el Asteg War Metal esta es su casa y cuando ustedes quieran nos volvemos a juntar y volvemos a hacer cosas entonces pues esto es todo esto es entrevistas Metalpedia Romance y hasta la próxima ¡Gracias!